Bueno, entonces vamos a continuar con este tema de sanación ancestral, donde hay mucha tela por cortar. Entonces en cada video les voy a ir enseñando algunos tips y algunas claves que son fundamentales para tu propio proceso de sanación y transformación. Cuando nosotros hablamos de sanación ancestral, estamos hablando de un camino de liberación. ¿Por qué un camino de liberación? Porque hemos estado acostumbrados a estar muy atados o a estar muy sesgados por lo que otros piensan, por lo que otros creen, por lo que a otros les parece que es la realidad. Lastimosamente ese ha sido el tipo de crianza que nosotros hemos recibido. ¿Por qué? Porque desde que somos chiquitos nos dicen lo que es correcto, lo que es incorrecto, nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer o lo que no podemos hacer. Entonces sí, haz esto porque así es correcto y no, así no hagas porque eso es incorrecto. Nadie nos pregunta a ti qué te gusta, cómo te gusta, cómo te sientes cómodo, de qué manera te gustaría hacer, por ejemplo, tus tareas o tener tus aprendizajes. No, nos meten a todos en un sistema educativo donde se supone que así es como se tiene que aprender y lo mismo pasa en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra propia alma va creciendo en un total encarcelamiento. Estamos tan acostumbrados al encarcelamiento que a medida que vamos creciendo lo vamos reproduciendo en múltiples actividades como nuestro trabajo. Entonces nos conseguimos trabajos que nos esclavizan, que nos agotan, que acaban con nosotros o nos conseguimos relaciones de pareja que nos encierran, que nos enclaustran o conseguimos un lugar donde vivimos, donde hay una cantidad de normas, reglas, estructuras y así sucesivamente. O sea, estamos tan vinculados a la esclavitud, estamos tan vinculados al hacer lo que otro dice que es correcto, que terminamos luego nuestra vida de adultos ya sin necesidad que nadie nos lo recuerde, nosotros mismos creamos nuestros propios estilos de vida así, igualito como lo aprendimos. Entonces, sanación ancestral tiene que ver con un gran camino de liberación y de libertad, donde una primera parte es empezar a descubrir qué quiero, qué me gusta, a mí qué realmente es lo que me gusta, qué me gustaría ser, con quién me gustaría estar, cuáles son las cosas que me hacen bien, cuáles son las cosas que no me hacen tan bien, cuál es el estilo de vida que me gusta, cuáles son los tiempos de dormir, los tiempos de despertarme, mis propios tiempos de alimentarme, porque es que hasta eso, hasta eso está totalmente programado, porque nos dijeron que es que hay que desayunar, almorzar y comer y las horas son estas, estas y estas y que usted se tiene que levantar y acostarse a esta hora y hay una cantidad de programas establecidos en torno al deberíamos y resulta que se nos olvida conectar y contactar con nuestro propio cuerpo y con lo que nuestro propio cuerpo necesita. Entonces, eso también es sanación ancestral, porque es con una mirada muy amorosa poder empezar a decirle a mi familia, poder empezar a decirle a mis padres, a mis ancestros, a los lugares donde recibí la crianza, muchas gracias por todo lo que me dieron, muchísimas gracias por tanto amor, muchísimas gracias por tanto cariño, sé que dieron lo mejor que tenían, sé que lo hicieron por mi propio bienestar, pero no lo necesito más. Y eso es una frase sanadora muy bella, de hecho lo podemos hacer como a modo de oración, a modo de práctica, que yo se los recomiendo los ejercicios que les voy enseñando a sanación ancestral, que los hagamos todos los días, permanentemente. ¿Por qué? Porque como nuestro cerebro está tan acostumbrado a lo otro, cuando empezamos a hacer prácticas de sanación ancestral, el cerebro no necesita sólo una, necesita muchas veces para poder comprender, instaurar y enraizar ese nuevo aprendizaje que está teniendo. Entonces, supongamos, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Supongamos que yo en mi propio interior tengo la idea de que la comida me engorda. Y ese es un concepto que me enseñaron desde niña, vea, no coma tanto, vea que se va a engordar, mire, ya parece un balón, mire cómo está de gorda o mire cómo está de gorda, es que usted no hace sino comer. Entonces, nuestra programación dice que la comida engorda. Y esto fue algo que aprendimos desde nuestra familia, desde nuestros ancestros. Entonces, un primer modelo o una primera forma de empezar a hacer esa sanación ancestral es empezar a darme cuenta más bien cuáles son los alimentos que me engordan y cuáles no. Porque es que no es el alimento el que engorda, es el tipo de alimentación o la cantidad de alimento que ingiero para llegar a engordarme o la frecuencia de alimento que ingiero para llegar a engordarme y así múltiples factores. O sea, que no es que la comida engorde, porque la comida nutre, no engorda. Pero como yo aprendí el patrón y el programa, entonces lo replico y lo replico en todo lo que hago con respecto a la alimentación. Cuando empezamos a detectar este tipo de cosas, o sea, que un primer paso sería yo te invito a que hagas una lista. Haz una lista donde vas a empezar a sacar todos aquellos patrones que de tus padres y de tus ancestros y de tu sistema familiar traes. Entonces, patrones con la comida, con las relaciones de pareja, con el tipo de trabajo que hago, con, qué sé yo, con la forma como ganas dinero, la forma como te relacionas con los otros, todo. O sea, empiezas a sacar en una lista todos esos patrones que tienes y que empiezas a detectar que provienen de tu familia. Y al encontrar esta lista y hacerla cada vez más precisa y te vas observando y te vas autoanalizando y te vas dando cuenta de cómo casi el 80, 90% de lo que eres te enseñaron a hacer. Te lo mostraron, te dijeron, así es, mire, muévase por aquí, váyase por aquí, es que la vida es así, usted tiene que creer en esto, mire que la vida se mueve de tal forma, esto no es bueno, esto sí es bueno. Bueno, entonces empezamos a tener una cantidad de patrones y programas, entonces vamos a sacar esos programas, vamos a escribirlos en un papel, todos esos programas que yo tengo negativos instaurados por mi sistema familiar. Cuando ya lo hayas detectado, vas a empezar a darte cuenta cuántos de ellos te esclavizan, cuántos de ellos te encierran, cuántos de ellos no te dejan ser tú mismo. Y vas a ver que son casi todos. Por esa razón, la sanación ancestral nos propone un camino de libertad, un camino hacia la liberación, porque es empezar a darme cuenta de que yo no soy eso, de que eso que me enseñaron me sirvió por un buen tiempo, me sirvió para estructurarme, para crecer, para madurar, pero ahora ya no lo necesito, ya no es tan importante ni tan trascendental para mi vida, entonces puedo empezar a modificar un poco este tipo de patrones. Entonces, por ejemplo, coges una frase, vamos a hacerlo por frases o vamos a hacerlo por circunstancias o vamos a hacerlo por características y vamos a usar esta frase o esta oración que yo les voy a enseñar y lo vas haciendo con cosa por cosa y puedes cerrar los ojos y hacer todo el ejercicio para liberarlo. Entonces, detectas, por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo de la alimentación. Entonces, tú te das cuenta de que tienes un problema con la alimentación porque crees que los alimentos engordan. Entonces, primero detectas cómo esto lo aprendiste a lo largo de tu vida. Te lo enseñaron o viste a tu mamá sufrir todo el tiempo por la alimentación que le engordaba o a tu papá o a varios miembros de la familia o te lo recordaron o te lo recalcaron. Entonces, vas a ir a todos esos momentos, vas a tratar de recordar todos esos momentos o esas personas importantes que participaron dentro de esa programación. Las conozcas o no las conozcas. De pronto, si no reconoces directamente de quién viene, pones a todo tu sistema genealógico y vas a decir, ahora veo y ahora reconozco que esto que creía real no lo es. Solamente es una programación y una creencia de ustedes. Yo les agradezco profundamente porque me enseñaron, porque me cuidaron, porque querían lo mejor para mí. Ahora ya no lo necesito. Esta creencia se las devuelvo, esta creencia se las entrego, porque no es lo que yo creo, ni es lo que yo siento, ni es lo que yo necesito. Se los devuelvo con todo amor, con toda gratitud, porque sé que querían lo mejor para mí, pero yo ya no lo necesito. Me libero de esto y me permito caminar en mi vida con la nueva creencia con respecto a este tema. Entonces, por ejemplo, si es el tema de la alimentación, tú puedes decir, yo elijo que los alimentos me nutren y me mantienen en un estado delgado, sano y saludable, constante y continuamente. Entonces, cuando haces esto, estás todo el tiempo devolviendo eso negativo que estabas cargando y estás tomando eso positivo que ahora estás llevando. Entonces, se convierte en algo muy hermoso, se convierte en algo muy lindo, porque de una manera u otra lo que vas a empezar a hacer es a conectarte con esos alimentos desde otro lugar. Pero así mismo podríamos hacerlo con otras cosas, como por ejemplo, vamos con las relaciones amorosas. Entonces, lo que aprendiste en casa es que el amor es tortuoso, o el amor es competencia, o el amor es violencia, o el amor es maltrato, o el amor es sacrificio, o el amor es aguantar. Entonces, cuando yo te estoy enseñando esto, no significa que te lo estoy enseñando para que ahora tú empieces a autocriticarte y autofusgarte cuando te equivocas. Porque recuerden que el proceso de sanación es poco a poco. ¿Por qué? Porque esos patrones que nos instauraron son tan fuertes y tienen unas raíces tan profundas que queramos o no, controlan gran parte de nuestra vida. Entonces, cuando empiezo a hacer la sanación ancestral, no significa que es que ya yo me curo de una sola y entonces me juzgo cuando vuelvo al patrón antiguo. No, 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 porque entonces si no, no vas a estar haciendo absolutamente nada. Es muy importante que tengas claro que para que ese patrón antiguo desaparezca, tú vas a necesitar de la repetición, de la repetidera, volver otra vez a lo mismo, volver otra vez a lo mismo. Como ya has ido detectando, tienes tu lista, vas haciendo tu trabajo de liberación, vas entregando a tus ancestros, vas haciendo toda la conciencia de que tú ya no necesitas ese patrón y ese programa, vuelves a él y cuando te ves equivocándote nuevamente, vuelves a él. Entonces, si es por ejemplo con las relaciones amorosas, entonces vamos a tener que detecto cuál es el patrón de amor que yo tengo, detecto cómo lo he repetido en muchísimas formas, en muchísimas relaciones, me hago consciente de ello y nuevamente le digo a mis padres y a mis ancestros, este es el patrón que aprendí de ustedes. Este fue el modelo de amor que ustedes me enseñaron. Yo los respeto, no los juzgo, sé que hicieron lo mejor que podían por mí. Ahora ya no necesito más este modelo, ya no necesito repetir ni replicar el modelo amoroso que ustedes me enseñaron. Yo les agradezco profundamente que me hayan criado y me hayan dado un hogar a través de este modelo, pero hoy, como la adulta o el adulto que soy, ya no lo necesito más. Se los devuelvo, se los entrego con gratitud y amor y me permito aquí y ahora tomar la nueva creencia en torno a las relaciones en mi vida. Hoy elijo vivir el amor en salud, en nutrición, en generosidad. Elijo vivir un amor que me complemente y a quien yo complemente. Elijo vivir un amor recíproco, vivir un amor en respeto, en salud, en confianza y todo lo que tú le quieras meter. Entonces, hacemos todo este paso de devolver aquel patrón que me encarcelaba frente a mi sistema familiar y me hacía repetir el mismo modelo una y otra vez y lo replanteo, lo reprogramo, lo transformo con el que yo ahora sí quiero. Entonces, si ves, es facilísimo. La técnica es muy sencilla. Primero detectas qué o cuál es el patrón que estás llevando, ese patrón que instauraron en ti, lo detectas, lo analizas, te haces consciente de él. Luego, vas hacia el segundo paso, que es donde devuelves con amor, entregas con gratitud a aquellos que ellos te enseñaron, aquellos que ellos te estructuraron. Lo devuelves porque ya no lo necesitas y luego tomas con amor la fuerza para crear el nuevo patrón que es el que ahora tú sí quieres llevar. ¿Sí ves? Muy sencillo. O sea que este es otro de los ejercicios que te propongo para hacer sanación ancestral. Es súper fácil, lo puedes hacer todos los días. Lo importante es que seas constante, que seas disciplinado. No solo lo tienes que hacer en un aspecto, lo puedes hacer en varios aspectos al mismo tiempo y así poco a poco te vas liberando de un montón de patrones y modelos que ya no necesitas más en tu vida. Te envío un gran abrazo, millones de bendiciones y que estés súper bien.